Aquí puedes ver nuestra exhibición más misteriosa, la caja fuerte amarilla. ¡Vaya! Realmente se ve muy misteriosa. ¿Qué estás haciendo, Polly? ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Polly, no lo hagas! ¡No podemos tocar las exhibiciones! ¡Oh, no! ¡Me está arrastrando un embudo! Te dije que no era buena idea, Barbie. ¡Vámonos! ¡Me temo que ya es tarde! ¡También nos está succionando! ¡Oh! ¿Dónde estamos? Ahora cada una de nosotras tiene su propia caja fuerte. ¡Siempre tienes prisa! ¡Yo empezaré! ¿Son patas de pollo crudas? ¡Qué asquerosas! ¡No voy a comerlas! ¡No! ¡Sí tienes que hacerlo! ¡Así que buena suerte! ¡Bien, bien! ¡No quiero perder, así que lo intentaré! ¡Estas piernas son tan frías y duras! ¡Qué asqueroso! Creo que es mejor comerlas enteras para poner fin a esto lo antes posible. ¡No me gustaría estar en su lugar! Bueno, Barbie se puso mal. Mientras tanto, yo veré lo que hay en mi caja fuerte. ¡Vaya! ¡Un pastel de arcoiris! ¡Qué sorpresa! ¡Polly, mira lo suave que es! ¡Los dedos literalmente se hunden en él! ¡Estoy segura de que sabe mejor de lo que se ve! ¡Sí! ¡Es justo la crema que necesitaba! ¡Ojalá pudiera intentarlo! ¡Soñar no es malo! ¡Pero esta vez es absolutamente inútil! ¡Cada rebanada del pastel me pertenece! ¿Por qué no me compartes, Jane? Insisto, de lo contrario, tendrás que lidiar con mi bate. ¡Bien! ¡Toma! ¡Me acabas de convencer! ¡Lo comeré de inmediato! ¡No perderé el tiempo! ¡Oh, no! ¡Has dejado caer un pedazo de pastel! ¡Barbie! ¡Ahora no tengo! ¡Ups! ¡Mejor ocúpate de tu caja fuerte! ¡Hay un tarro raro! ¿Qué será esta cosa verde? ¿Qué debo hacer con él? ¿No sabemos? ¡Probaré un poco! ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! ¡Quiero más! ¡Se parece a la gaseosa! ¡Oh, qué me pasa! ¡Qué sensación tan extraña! ¡Oh! ¡Me han electrocutado! ¡Parece que a ti también! ¡Pero siento una energía sin precedentes! ¡Tengo ganas de moverme! ¡Hacer algo! ¡Correr a algún lado! ¡Estoy lista para recorrer todo el mundo! ¡Necesitamos urgentemente gastar todas las fuerzas! ¡Pero creo que no será fácil! ¡Porque soy un verdadero meteoro! ¡Mi energía será suficiente para toda la eternidad! ¡Qué hermoso día tranquilo! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Un cóctel? ¡Excelente! ¡No me molesta refrescarme un poco! ¡Qué delicioso! ¡Lo que necesito después de una larga carrera! ¡Me he esforzado! ¡Y ahora tengo que volver! ¡Nos vemos! ¿Dónde está mi cóctel? ¡No tomé ni un sorbo! ¡Hola, chicas! ¿Me extrañaron? ¡Ya he vuelto! ¡Antes de perder mi velocidad, podré hacer lo que quiera! ¡Podré dibujar en Jane un bigote! ¡No olvidé de su pastel! ¡Ahora nadie me impedirá comerlo! ¡Delicioso! ¡Tomaré rebanadas más grandes! ¡Son tan suaves! ¡Geniales! ¿Qué haré ahora? ¡Todavía tengo suficiente energía! ¡Patas de pollo! ¡Tengo que usarlas para burlarme de Barbie! ¡Es hora de darle comida a mi amiga! ¡Aquí tienes! ¡Es muy sabroso! ¡Seguro te gustará! ¡Las piernas sobresalen de su boca! ¿Qué pasa? ¿Por qué me metiste un pollo en la boca? ¡A mí me dibujaste un bigote! ¡Aguanta, Polly! ¡Ahora responderás por todo! ¡Toma las patas de pollo! ¡Lo siento! ¡No volveré a hacerlo! ¡Diviértanse, chicas! ¡Tenemos muchas cosas interesantes por delante! ¡Dejamos que hay mi caja fuerte! ¡Oh, no! ¡Es una montaña de limones! ¡Sí, tenías razón! ¡Es muy divertido! ¡Buena suerte! ¡Definitivamente me vendrían bien! ¡Aunque esos limones son muy agros! ¡Mira cuánto jugo hay en ellos! ¡Apenas lo soporto! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Pero qué pasa con tu cara, Polly? ¡No lo sé! ¡Creo que se ha torcido! ¡Y cuando me lo coma todo, será peor! ¡A ti viene! ¿Qué estás haciendo? ¡Te estaba volviendo loca! ¡Barbie, abre tu caja! ¡Muy bien! ¡Tengo un enorme Puppet! ¡Mira qué lindo! ¡Es genial! ¡Estoy ansiosa por jugar! ¡Es tan emocionante! ¡No te das cuenta de cómo vuela el tiempo! ¡Es muy relajante! ¡Está un poco rara! ¡Oye, Barbie! ¡Despierta! ¡No la toquemos mejor! ¡Veamos qué hay en tu caja fuerte! ¡Es una gran idea, Polly! ¡Hay un signo de interrogación! ¡Lo que significa que debemos esperar algo místico! ¡Es un libro, Polly! ¡No sé qué hacer con esto! ¡Ok! ¡Lo intentaré abrir! ¡Oh, no! ¡Tiene un agujero negro! ¡Tengo miedo, Jane! ¡No entiendo lo que es, Polly! ¡Parece aterrador! ¡Ay, mamá! ¡Hay una mano en el libro! ¡Es enorme y roja! ¡¿Qué hacemos, Polly? ¡No lo sé! ¡Azlo tú misma! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Ay, me dejaste! ¡Cómo pudiste! ¡Me desmayo! ¡Qué bueno jugar! ¡Me siento descansada y relajada! ¡No tengo ganas de parar! ¡Mis manos se sienten atraídas por el Puppet! ¡Oh, qué rayos es eso! ¿De quién son esos dedos? ¡La mano se ve extraña! ¡Vete ahora mismo! ¡Es mi Puppet! ¡Y no te lo daré! ¡Déjalo ir! ¡Lo vas a romper! ¡Ah, te lo dije! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Ahora! ¡Tengo una idea! Creo que a tu ojo no le gustará el jugo de limón. Así que ahora lo comprobaremos. ¡Prepárate para recibir el golpe! ¡Ahí lo tienes! ¿No te gusta? ¡Vamos, vete para que nunca vuelva a verte! Barbie, ¿cómo te las arreglaste para alejar a ese monstruo? ¡No hay monstruo! ¡Genial! ¡Bien hecho, Barbie! No es nada. Fue muy fácil. Averigüemos quién comienza. Muy bien. Soy yo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, no! ¡Uf! Con rizada. No la soporto. Ojalá me hubiese tomado mi tiempo para abrir la caja fuerte. Y ahora tengo que comerlo. El repollo es tan desagradable. Parecen gusanos. ¡Qué horror comerlo! ¡No te envidia, Jane! Espero tener algo más delicioso. ¡Wow! ¡Es un coco de verdad! ¿Con agua de coco adentro? ¡Genial! ¡Au! ¡Qué estirantes! ¡Qué fuerte! ¡Tonto coco! ¡No puedo abrirlo! Parece que no puedes manejarlo, Barbie. ¡Acéptalo! Y yo tengo... ¿Qué es eso? Parece un control remoto. ¿Pero para qué lo necesito? ¡Cuánto polvo! ¡Achú! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Golpeé la mesa! Creo que ya estoy entendiendo para qué necesito este control. ¡Rebobinado! ¡Oh! ¡Retrocedió todo lo que pasó! ¡Wow! ¡El genial funciona! Dame el mando ahora mismo, Polly. Barbie, estás un poco irritada. Tienes que hacer una pausa. ¿Qué estás haciendo? No soy un juguete para que me controles así. Polly, esa fue la última gota de mi paciencia. Ahora, me vengaré. Tengo el mando. No, Barbie. No aprietes los botones, por favor. Es tarde. Es tu culpa. Ahora, ciénate un poco y piensa en tu comportamiento. Yo no te hice nada, Barbie. No me toques. Lo siento, Jane, pero ya me entró el gusto. Me encantó dirigir a la gente. Ahora, tienes un tazón lleno de col rizada otra vez. Eso es muy cruel. No debiste hacer eso. Y yo creo que más bien es algo muy divertido. ¿Divertido? ¿Estás bromeando? Dame el mando. Veamos lo divertido que será cuando estés en mi lugar. Chicas, deténganse, por favor. Van a romper el control. Oh, no. Se va a romper. Oh, rayos. Ahora solo quedan los fragmentos de él. Pero también ayudó a romper mi coco. Pero no valió la pena. Rompiste mi control remoto. Los botones ya no funcionan. Está bien, pero puedo comer. Siempre he soñado con probar un coco. ¡Qué delicia es por dentro! Quiero aún más. Tampoco nos negaríamos a comer un poco. Voy a empezar esta vez. Estoy segura de que hay algo delicioso. ¡Guau! Tres tipos de bebidas a la vez. Coca-Cola, Panta y Sprite. Es un coco genial. Es hora de refrescarse. No es un refresco, es jalea. ¡Genial! Barbie, tal vez podrías compartir con nosotras. Claro que no. Es mío. Olvídale, Polly. Mejor abramos mi caja fuerte. ¡Qué olor tan desagradable! Es un cebollas. No quiero probarlo. Me hará llorar. ¡Qué horror! Jane, ahora también apestas. Me voy a ahogar. Necesito distraerme a ocuparme de mi caja fuerte. ¡Guau! Es una lámpara de un genio. Lo he visto en los cuentos de hadas. ¡Vaya, qué suerte! Sé que hay que afrotarla, entonces aparecerá el genio. ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? ¡Ah, vaya! Creo que ya lo va a hacer. La lámpara está brillando. Algo saldrá de allí. Parece que es el genio. ¡Hola! ¿Me llamaste? No me gusta el genio. Da miedo. Solo estoy bromeando, Poli. No tengas miedo. ¿Qué quieres? Tengo que pensar. Tengo una idea. Quiero gelatina como Barbie. Solo que más. Fácil. Conseguido. Bueno, me tengo que ir. Adiós. ¡Vaya! El genio cumplió tu deseo. Bueno, muévanse. Quiero disfrutar. ¡Qué deliciosa jalea! ¡Genial! Siento interrumpir, Poli, pero ¿puedes compartir? Claro, compartiré. Toma, Barbie. ¿Qué estás haciendo? ¡Me has manchado el vestido! ¿Cómo pudiste? ¡Lo estropeaste! Bueno, tú lo pediste. ¿Crees que me voy a olvidar de esto? Es hora de hacer un movimiento en tu contra. Genio, ahora te llamaré. Hola, Barbie. ¿Qué quieres? Estoy a tu servicio. Poli arruinó mi vestido. No te preocupes. Ahora obtendrás un atuendo aún mejor que el anterior. ¡Vaya! Me has convertido en una princesa de verdad. ¿Cómo lo hiciste, Barbie? ¿Cogiste mi lámpara? No lo dejaré así. Llamaré al genio otra vez. ¿Qué estás haciendo? No, dámela ahora. Yo lo llamaré. No, yo. Yo. Haré otro deseo. Yo. Es hora de poner fin a esto, chicas. Lo siento, pero voy a tener que intervenir. De lo contrario, esto durará para siempre. Oh, qué olor. Me siento horrible. Funcionó. Genial. Ahora la lámpara es mía. Es hora de llamar al genio. Hola, Jane. Te escucho. Hola. Creo que me desmayé. ¿Qué pasó aquí? Jane, tienes mi lámpara. Escucha con atención, genio. ¿Convertir a tus amigas en ranas? Simple. Ya está hecho. Buen trabajo, genio. Gracias. Ahora me tengo que ir. No puedo comer todo eso. Aleja eso de mí. ¿Solo uno? Puedo hacerlo. ¿Qué es eso? Chicos, júndense. Ustedes pueden. Empezaré primero. Bárbara, eso es una semilla. No deberías comerla. Tienes que plantarla. Cuidado. Bárbara, mira hacia donde lanzas. Ahora la voy a plantar. ¡Crece! ¿Por qué no crece? Bárbara, tienes que esperar un poco. Dale tiempo para crecer. Empezaré primero. Necesitas comer rápido para no saborearlo. Es asqueroso. Necesito quitarme este mal gusto rápidamente. Eso es lo que necesito. Tomaré prestado esto. Necesito regar mi planta ahora. ¡Crece! ¡Un terremoto! ¡Escóndanse! No te preocupes. Eso fue solo la semilla de Bárbara creciendo. Ahora Bárbara tiene su propia planta de brócoli. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desagradable! Odio el brócoli. Repugnante. Bárbara, deberías lavarte. Y tú deberías comerte el brócoli. No, cualquier cosa menos brócoli. Pero tengo una idea de cómo deshacerme de estos. ¡Mira! ¡Hay un pulpo! Julie, sabes que todas las bromas tienen un castigo al final. Y Nick tiene una lista esperándote. ¡Mmm, eso estuvo tan sabroso! Toma un poco más. ¡No! ¡Qué asqueroso! La próxima vez no podrás salirte de esta. ¡Wow, papas fritas! Todos están tan felices. Son realmente sabrosas. Pero espera. Julie no tuvo tanta suerte. Solo tiene una pequeña fritura. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Pero tan poco. ¡Quiero más! Ahora es mi turno. Bárbara, dame papas fritas. ¿Qué? Quiero solo una papa. Por supuesto, tómalas. ¡Te la creíste! Tú solo espera. Lo recuperaré. Julie está haciendo que la salsa de tomate de Bárbara sea realmente picante. Eso es muy malo. ¡Sí! ¡Picante! ¡Es demasiado picante! ¡Mira eso! ¡Eso es lo que te ganas! Bárbara, tienes que refrescarte rápido. Pero no con salsa de tomate. Eso está mucho mejor. Ok. Ok. Tengo suficiente salsa de tomate. Nick, cuida tus papas fritas. O no te quedará ni una. ¿Qué? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Gracias, Nick! Te comiste todas mis papas fritas. Toma eso. ¡Ja, ja, ja! Nick, no te enfades. Solo sé más atento la próxima vez. ¡Wow! ¡Una gran lata de Pringles! Nick tuvo mucha suerte. Y Bárbara tiene toda una pirámide. ¡Súper genial! Y Julie solo tiene una. Y es tan pequeña. Lo arreglaremos. Así es mejor. Mmm. Sabroso. Nick, ¿por qué no haces nada? Es tu turno. ¿Qué? No abren. Cuidado, no te rompas los dientes. Parece que no vas a conseguir tus Pringles. Para eso tengo una motosierra. Cuidado. No nos cortes. Solo unos pocos cortes más y la lata se abrirá. Nick, eres un verdadero maestro. ¡Mira! Vaya, Nick. Eso es fuerza. Esa lata de Pringles podría volar al cielo. Nick, abre más la boca. Finalmente. Mmm, delicioso. Cuidado. Nick, agáchate. ¡Ajú! Ah, Nick está bien. Voy a empezar a comerme mis deliciosas papas fritas. Cuidado, Bárbara. Tienes mucho apetito. Cuidado de donde tiras las cosas. Eso duele. Mmm, qué sabroso. ¿De qué me perdí? Nick, es mejor que te escondas debajo de la mesa. Bárbara está haciendo estallar una bomba aquí. Julie, agáchate. No, no voy a caer en eso de nuevo. ¡Wow! Viniste listo. ¿Y Nick? No. ¿Qué? ¡Arr! ¡Ah! 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 Es muy diferente a Nick. Tiene un plato entero de Skittles. ¡Wow! Y Bárbara tiene todos los colores. Solo uno y es tan pequeño. ¡Ja, ja, ja! Espera, tengo una idea. ¿Qué? Julie, no estoy seguro de que funcione, pero puedes intentarlo. ¡Wow! Eso es genial. Mucho mejor. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Simplemente genial. Podría comer Skittles para siempre. ¡Wow! ¡Súper! Nick, tu turno. Mira lo que puedo hacer. ¡Wow! Seguro estás lleno de sorpresas. Pero necesitas practicar un poco más. ¡Oh no! ¡Mis Skittles! Pero sé quién todavía tiene más Skittles. Nick, no creo que Bárbara le vaya a gustar la idea. Solo para que ya no se dé cuenta. ¡Fuera las manos! ¡Ay! Todo esto es mío. ¿Con qué sabor debo comenzar primero? ¿Este? ¿O este? No. Quiero este. No puedo elegir. Es muy difícil. ¡Lo tengo! ¿Qué es eso? Una lotería que me ayudará a elegir un color. Vamos a abrir. Ven aquí. Eso es lo que necesito. Empezaré con el verde. ¡Qué delicioso! Me encantan los Skittles. Quiero probar todos los sabores a la vez. ¡Tan sabrosos! Me pregunto, ¿qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¡Wow! 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 ¡Es un caramelo de Skittles gigante! ¡Much! ¡Es tan enorme y probablemente súper sabroso! ¡Eso es cierto! ¡Muy sabroso! ¡Wow! ¡Y tiene una sorpresa! ¡Chicas! ¡Preparen sus manos! ¡Hay suficientes para todos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Twix! ¡Es realmente delicioso! ¿Qué? ¡Ok! ¡Los chicos no pueden esperar para comenzar este desafío! ¡Yeeh! ¡Voy de primeras! ¡Sin más cuidadosa! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Espera! ¡Julie! ¡Ten cuidado! ¡Vas a cortar todo! ¡Listo! ¿Qué? ¡Ups! ¡Qué sabroso! Podría comer todos estos para siempre. ¡Julie! ¡Estás tan sucia que necesitas darte un baño ahora! ¡Soy la siguiente! ¡Wow! ¡Te encargaste de esos envoltorios rápido! ¡Súper! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Te falta algo! ¡La leche tibia es justo lo que necesitamos! ¡Vaya! ¡Es un verdadero cóctel de chocolate! ¡Va de maravilla! ¡Ahora yo! ¡Wow! ¡Tienes una pared real hecha de Twix! ¡Y ahora la voy a tumbar! ¿Dónde están mis herramientas? ¡Nutella! ¡Es lo que necesito! Voy a hacer un verdadero rascacielos de Twix. Nick, no deberías haber dejado a las chicas solas con tu Twix. ¡No! ¡No! ¡Qué pasa! ¡No! Nick, tranquilo. ¡Tengo un casco! ¡No! ¡Gracias!